Bueno ¿Dónde estás? Estoy aquí en Plaza Monarca, ¿por qué? Es que lo que pasa es que el niño tuvo un accidente y yo estoy muy lejos Se cayó en la escuela y no te necesito que vayan Necesito que vayas por él Es que voy para zona centro Pero es que el niño tuvo un accidente y yo estoy muy lejos Es en serio, yo creo que tú dices más importante, lo siento Ok Muy bien Por favor ve a ver a tu hijo, está en la escuela y yo no, yo estoy demasiado lejos No me puedo salir Ok, sale pues Lo siento señora, la voy a tener que dejar aquí en la Plaza Monarca, una disculpa Pero, ¿y? ¿Y? No Lo siento, pero ya te ha pagado el viaje Lo siento mucho señora, pero es primero Ya escuché, pero ¿te ha pagado el viaje? O búscame otro carro Lo voy a finalizar y usted aquí No, búscame otro carro Y ya me dejas Lo siento mucho señora, no puedo hacer eso No puedo buscarlo Sí, pero a mí me lo Acuérdate que primero está el cliente Sí, lo sé Porque ya está hecho el viaje Sí, lo sé señora, pero... Lo siento yo también hijo Lo siento, lo siento también yo Búscame otro carro, mándame otro carro Y ya, tú te vas a tu mandado Lo siento también yo Créeme que también lo siento Porque yo también voy con el doctor Y mi cita es a las nueve Señora, le voy a dejar aquí señora Y usted le hace como a usted guste Ah, ok Yo te voy a reportar Muy bien, gracias Te voy a reportar, te le voy a hablar a mi hijo Que te reporte Oye mi amor El chofer que me mandaste me va a bajar en Plaza Monarca Porque él ya no me va a llevar Porque según él tiene un problema en su casa Y ya no me va a llevar Y yo necesito estar también a las nueve No, aquí viene Ya le dije que ya lo tienes pagado ¿Sí? Ahí, ahí en la Plaza Monarca me va a bajar No se preocupe señora, la grabación Tengo grabado todo el video Pues hay que demandarlo Hay que reportarlo Porque eso no se hace Es una emergencia que tengo con mi hijo señora Órale pues Sí, hay que reportarlo Ahorita te hablo para atrás Es aquí en la Plaza Monarca Me está bajando en la parada